aquí queremos divertirnos un poco con este vídeo aquí probando 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 las hipotas aquí es para ver si pueden introducir la pelotilla en el vaso y así si está fácil el juego ya comenzó el juego ya inició vamos a ver quién es la ganadora vamos a ver vamos a ver ya la ganadora puede sentar ahí tenemos la otra a ver quién más qué rápido qué rápido qué rápido ya todo ya todo el de ldl de ldl de la tela 2 ya sí ya ya la hicieron ya le hicieron la ganadora merece pero ni un minuto se llevaron ustedes ni un minuto rápido le hicieron pero yo no porque ya saben por qué porque saben mejor el movimiento vas a ver ahhh si uno que no sabe nada no puede es mentira no la habías cansado qué tal muévalo para adelante para atrás para adelante para atrás así fue duro ¡muy! ¡duro! ¡duro para allá! si que le vuelen hasta que lo hagan Si a ustedes las dos les tocó ya. Yo creo que la Jessy está más fácil que la cabeza va a meter en el vaso. La Jessy y la cabeza que van a hacer que mete el vaso. Seguimos, seguimos avanzando. ¿Qué pasó? Va a ser terrible la que quede de último. ¿Penitencia? Si, penitencia. Gran penitencia le van a poner. ¿Qué pasa? Yo puedo esto. Dale, hacemos los ánimos. Que pudimos nosotros, no va a poder usted. Si, yo empeño. Hay que sacarla a nosotras, hay que decirles cómo es Dilma. Ese llamo de Dilma. Es que estás de nuevo. Ahí está. Casi, casi. La penitencia. Es la perica, la penitencia. La periquita, la penitencia. Es alta. Te voy a ayudar, mamá. Yo te voy a ayudar así. De verdad que duelen los pies, mi chita, de la vida. La estabas. Siempre para arriba. ¿Vaya otra vez? Dos veces ya. Pero nosotros estamos descantados. Porque como es la que va metiendo. No, pero, pero. Bueno, hagamos así. Porque no las ha puesto en orden otra vez. Hagamos así que. Tengo que esperar que la Jensi meta la de ella. Tengo que ver. Está bien, entonces. Animen a la Jensi, pues. Porque no la puede hacer. Las tijeras que le voy a poner al lazo, ¿no crees? Vamos, Jensi. El vaso mío está aguado, pero. Animada, animada, Jensi. ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo, pues? Me rindo. Yo no puedo esto. El vaso de mí es nuevo. Ya. Me rindo otra vez. Dos veces. Tres veces. Tres veces. Tres veces, ya. ¿Cómo así? O sea que ya empezaron. Sí, como ustedes están ahí. No, nosotros estamos dándole ánimo a la Jensi para que la meta, pero. Estamos esperando. Estamos esperando que ella. La chibola. Vaya. Le damos otra vez. No. Es que está muy largo. ¿Largo? Entre más largo, mejor. Espera. No, hombre. El ni lo va a ajustar conmigo. Ay, no te va a ajustar porque la meta. Ay, está demasiado cerquita. Muy cortita, te la dejaste. ¿Cuál te va a caer? Que me caerlo, pero. Vaya, esperemos, bichas, que es la meta para ponerlos todos de un solo. ¿Cuál te queda más lindo? Dijo que la que iba Bernando iba a descansar. Sí, sí, claro. Pero como no. Tiene que hacerlo. No, nunca lo hace. Vamos. Vaya, pues. Vaya. Hoy sí está más corta. Hoy está más corta, ve. Casi. Casi. Ay, que duele los pies. La regadilla se le va a quebrar por completo. Ay, mira. No, preparame. Vaya, mira. Vaya, viste, eh. Vaya. 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 Dijo la Wendy que la que lo había metido primero sabía más los movimientos. Y Miralia ya le ha metido peso. ¿Tres veces? Cuatro veces ya. Cuatro veces ya, va. No, claro. ¿Qué me vas a oír? De ahí. No, de ahí. No, de ahí. Quítame ya. Sí me custodio mi. Quítame. No, de ahí. Bueno, entonces, inicien de cero ahorita. De cero. De cero. De cero. es un ensayo es un ensayo un ensayo muy bueno vaya hoy hoy y hoy si lo que lo va echando el combo ya que descanse que descanse vamos vaya va a descansar porque verdad que cansa eso primero a descansar primero a descansar seguimos yo creo que no estoy tierra ya ya no puedo es que muevan esto de aquí yo voy a pegar el trinquito para que caiga y acá no es la pata y siempre y bueno ahorita no te sentas durante una meta dale 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 me gusta la pelota dale pues dale pues dale la barra venita venita vamos a darle la barra y la tortuga no puede mira ves mira ves mira ves la misma como es que va a volar creen ustedes que es bueno es bueno eso para rebajar va bueno 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 está muy divertido el juego va muy divertido y lo bueno la verdad las cosas que lo pueden hacer bien lo pueden hacer muy bien muy bien lo hicieron este claro ya me imagino que no es fácil no es fácil porque estamos cansados mañana a ver si a ver si pueden levantar mañana mañana voy a ir de cama tiempo tiempo que pasa bye tiempo bueno 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 vamos a terminar con con el juego de de la cuchara ajá claro ay vamos a terminar con el juego de la cuchara este ajá si a ver como bicha va a hacer llevar la cuchara llevar la cuchara para los cucharazos ahí y ahora lleváramos la cuchara ya pero no te la vamos a llevar bicha allá vaya pues y el que pierde y el que pierde el que pierde lo lo repite si ajá 30 centavillas así que tenemos que ganar 30 centavillas ay tata que vos te va a tocar hacerla jajaja 30 centavillas vaya entonces 30 centavillas yo dejo de ir este día así que tratemos de ganar 10 centavillas no 30 30 ya dijiste 30 que van a quedar recientemente que ya lo va a tocar 30 ya no hay arrepentimiento vaya veremos dale pues si pero va a ser si es que no van a intentar agarrarlas al mismo tiempo como no mhm porque tienen que ir allá a ver quién es que va a meter más jajaja 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 Sí. ¿Vale? Y todavía están aquí, pues. ¿Y qué pasó, pues? Vamos, dijo la misma. Comencemos, dijo. No me fui. Es que yo te diré, no sé por qué. ¿Eso qué con él? ¿No? Así es trampa, no toques con la mano. Tiene que ser así nomás, intenta. Vaya. Es la misma de las bandas, la metió. No. Ahí vamos, Jessy. Fíjate que los abacaitos ya están ocupados. El de allá está vacío, el de la esquina. Si eso tiene lo más que ver, ¿qué es? Maldita, le pagaron a toda la Sandra. Uy, se te reempujé. No me reempujé. Tercera con la que lleva Sandra ya. No me reempujé la pelota. No me reempujé la pelota. Por dia. ¿Y la pelota? Ya no hay pelota. Hoy peleas, después de saber quién es que la va a agarrar. Tienes tres, yo tengo tres. La hambre ya solo una puede traer. Tienes tres, cuatro. Ya están tragando. Así que no me toque la jentadilla y yo le voy a poner la jentadilla a ustedes porque ustedes son los perdedores. No les hubiera cambiado por diez. Lo siento, treinta, cinco días a las dos. Yo no perdonada. Buena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, quince, dieciséis, dieciséis, diecinueve, quince, diecinueve, diecisiete, dieciocho, veintitrés, diecinueve. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, misión cumplida. Por verdad. Pero me perdí la cuenta yo. Ahí está, Virma, ya. Ya mucho sufrimiento ya. Pero misión cumplida porque ellas dijeron más que... 30 y a mí me la tocó a él. 30 y a mí me la tocó a él. 30 y a mí me la tocó a él. Bueno, entonces, amigos del Buen Salvadeño, esto fue todo por hoy. Esperamos que se diviertan mucho con nuestros juguetes que les llevamos. Así que muchas gracias, bendiciones para todos y hasta la próxima. ¡Gracias!